Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para presentaros estas dos maravillas de relojes de Tahoe Air este nuevo Autavia verde y este Autavia en bronce recordaros que la colección Autavia es la colección cuyo nombre viene de la aviación y automovilismo una colección que estuvo más de 30 años en catálogo y que en 1986 dejó de fabricarse generalmente eran relojes cronógrafos pero esta colección que nos presentan en este año 2019 como visteis en un vídeo anteriormente se trata de relojes tres agujas relojes muy especiales y adaptados a la vida de hoy lo primero que voy a hablar de estos dos relojes es que llevan una caja muy especial una caja de bronce como podéis ver en los últimos tiempos las cajas de bronce han estado muy de moda y están muy de moda y Tahoe Air no podía ser una marca que no tuviera una caja de bronce recordaros que las cajas de bronce son preciosas ¿por qué? porque realmente van a envejecer y se van a ir poniendo verde y tomando una cierta platina cada reloj va a ser completamente diferente según quien lo lleve envejecerá de una manera o de otra y en la parte de atrás como podéis ver vienen cerrados con ese símbolo de la hélice y de la rueda de la Octavia cerrados sin el bronce ¿por qué? porque el bronce podría dar algún tipo de alergia o se pondría muy verde muy rápidamente relojes que aguantan 100 metros de profundidad que vienen con un diseño que se ve súper súper bien la hora a ver si lo veis ahí incluso el luminiscente mirad qué bien se ve en la oscuridad ese reloj en este caso encontramos este reloj de bronce con la correa en marrón y una esfera también de bronce preciosa como podéis ver ahí con el bisel bidireccional y también tenemos este reloj con la esfera en verde un reloj este en verde que me tiene enamorado yo no soy muy de los relojes verde pero voy a decir que este Octavia verde es una maravilla recordar que además estos relojes Octavia dentro de su corazón dentro del reloj llevan un nuevo sistema ese sistema ISOGRAF un sistema que utiliza el carbono y el aluminio en una nueva espiral dentro del reconocido calibre 5 y que son relojes cronómetros es decir están dentro de los certificados COSC y llevan el día del mes a las 6 de la tarde unos relojes preciosos en 42 milímetros de tamaño que quedan muy bien en la muñeca sientan súper bien deportivos pero que puedes llevar puesto todos los días y con cristal de zafiro por supuesto dentro de la colección la verdad que visteis otro vídeo que hice del reloj azul con Armis es un reloj que me encanta pero estos dos me tienen enloquecido quizá compraría el verde porque creo que el verde es una edición Addis es decir una edición que solo se va a hacer en este primer lanzamiento del año 2019 y no la volveremos a ver o sea que puede ser una edición muy buscada y especialmente en bronce para todos aquellos que no tuvieran o no tengan un reloj de bronce a día de hoy bueno amigos me gustaría saber qué opináis sobre estos dos relojes a mí la verdad es que me encantan quizá me quedaría con el verde aunque el marrón es precioso si tenéis cualquier duda por favor dejarlo aquí abajo en vuestros comentarios si os ha gustado este vídeo darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal y no os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas nuestras notificaciones así que sin mucho más que decir amigos larga vida a la rojería